Esta es la aplicación mapas de iOS 7. Además de su diseño minimalista que hace que la navegación sea más agradable, es más fácil de usar que la versión anterior. La primera herramienta que nos encontramos en la barra inferior es el localizador, que muestra dónde te encuentras dentro del mapa. En la parte superior hay un campo de búsqueda donde puedes introducir direcciones, nombres de locales comerciales y también monumentos. Si el resultado es un local, se accede a una gran cantidad de información haciendo clic en él, como las opiniones y fotos. También puedes guardarlo como marcador. Otra posibilidad es obtener direcciones de manejo para llegar al lugar buscado o para ir de allí a otro. Tan solo haz un toque en ruta hasta aquí o direcciones desde aquí y luego otro toque en itinerario. Puedes obtener también la ruta escribiendo la dirección en la barra de búsqueda y dando un toque en la flecha situada a tu izquierda. La segunda barra de herramientas en la parte inferior sirve para compartir un lugar por medio del correo electrónico, Twitter, Facebook o para añadirlo también a tus favoritos. Con la tercera herramienta cambias la visualización del mapa, estándar, satélite o híbrido. Esta vista proporciona un mapa muy detallado, especialmente en las zonas urbanas con gráficos fluidos. Si tienes un iPhone 5, además podrás ver los edificios en 3D. Para acceder a tus favoritos, por último, haz clic en la agenda de la derecha de la barra de búsqueda.